Hoy vengo muy contento porque estamos entregando una obra sin precedente en Santiago, Miahuatlán. Y yo incluso le pediría a los adultos mayores que tengamos aquí que hagan memoria y me digan cuándo han visto una obra de este tamaño que se entregue en este municipio. Porque yo por lo menos desde que estoy en la política nunca he visto una obra de este tamaño en el municipio de Miahuatlán. Muchas gracias, muchas gracias. Y por supuesto me da mucho gusto además que sea una obra que va a traer beneficios muy concretos a la gente. Porque la salud es un derecho de todos los poblanos. No puede ser el privilegio de unos cuantos de los que tienen dinero para pagar un médico particular o ir a un hospital privado. Y en este sentido cuando llegué al gobierno de Puebla éramos el lugar 29 entre los estados del país en afiliación al Seguro Popular. Hoy tenemos la cobertura universal y esto se está traduciendo en obras, en equipos, en medicinas, en médicos y en enfermeras. Y ahí está por ejemplo el Hospital de la Mujer de Tehuacán. Ahí está también por supuesto el Hospital General de Tehuacán. Pero entiendo también que el primer punto de contacto entre los ciudadanos y los servicios de salud es normalmente un centro de salud. El centro de salud para un municipio como Miahuatlán que ya ha crecido me pareció insuficiente. Recordarán que ya durante mi gobierno habíamos rehabilitado el centro de salud que tienen en la cabecera municipal. Ahí en medio del Zócalo. Y había quedado bastante bien y sin embargo cuando me pasaron el reporte del número de personas que se atendían vimos que era insuficiente. Pero además no olvido que llegó mucha gente y me dijo gobernador tenemos un gran problema. El centro de salud como todos los centros de salud en el estado cierra a las 4 de la tarde y entonces si nos enfermamos a medianoche no tenemos cómo resolver nuestro problema. Y por lo tanto tomamos la decisión de hacer este centro de salud de servicios ampliados que estará abierto 7 días de la semana, 24 horas diarias. Verán que es realmente un espacio extraordinario, digno, que estará al servicio de ustedes y por supuesto yo debo reconocer que esto requirió un compromiso de los distintos órdenes de gobierno porque me parece que no podemos permitir que las diferencias ideológicas o partidarias se conviertan en un obstáculo para el progreso y el desarrollo. Y para mí de manera particular en el municipio de Santiago de Meahuatlán. Por eso desde que el presidente municipal Luis Flores tomó protesta a pesar de que él milita en un instituto político diferente al mío, a pesar de que había una efervescencia social yo siempre soy un hombre que respalda las instituciones. Y finalmente el ayuntamiento es una institución y por supuesto también entiendo que debo trabajar con los 217 presidentes y presidentas municipales porque el compromiso que yo tengo es con la gente y en este sentido debemos encontrar nuevas soluciones a viejos problemas. Y yo quiero decirles que cuando revisamos la población de Meahuatlán y vimos el costo operativo del centro de salud de servicios ampliados pues parecía muy difícil poder llevar a cabo la obra porque no se trata de hacer la obra, se trata de que opere bien de que tenga los médicos y las enfermeras necesarios que tenga los medicamentos que se requieren y en este sentido quiero decirles que hablamos con Luis Flores yo le pedí que nos donara un predio bien ubicado y por supuesto le agradezco señor presidente que nos hayan donado este predio me parece que la ubicación es extraordinaria porque la intención es que sea de fácil acceso para todos los habitantes también le agradezco presidente que haya reconocido esa falla en términos de que no terminó en tiempos yo quedé cuando puse la primera piedra y sé que a muchos cuando vieron las maquetas de cómo iba a quedar el CESA y cuando les dije que iba a estar terminado antes de fin de año yo vi que muchos empezaron a dudar pero aquí estamos, les dije antes de que termine el año yo regreso a inaugurar y aquí estoy inaugurando esta obra